El discapacitado que se larga a la calle es una persona que no piensa en todo ese tipo de obstáculo, porque si se pusiera a pensar no saldría. No se ha perdido un poquito de lo que antes se enseñaba, por lo menos en mi época que me enseñaron, a ser amable. Porque no sabe en un momento dado, también te puede tocar a vos y necesitas la ayuda del otro. Creo que Córdoba hoy en día, con las políticas de humanidad que tenemos, no es una ciudad accesible a las personas que tienen, a veces una discapacidad, o están transitando por una situación de discapacidad. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Por qué hay una ley nacional que dice que tiene que haber en todas las calles, ya sea el barrio, el centro y todo, tiene que haber rampas? Pero nadie le acudió, nadie le acudió. Nadie ha siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal. Es como que uno se acostumbra que lo ve normal. ¿Sabés cuándo notas la diferencia? Cuando te enteras de las otras cosas en otros países, en otros lugares. No, 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 no hay mayor interés. No hay, no hay, no hay. Que eso sea vivimos así, en esta sociedad vivimos, en este individualismo que estamos haciendo acá. Siento que algo va a pasar, tanta velocidad, miles de miles y miles sin ver, mirando sin entender, corriendo sin escuchar, y soltando todo lo que hubo y todo lo que vendrá. Si tus sueños no pueden salir, no hay nada que yo pueda hacer. Si no me entiendes, no me entiendes, no.